Tu mañana, by Cachicha. Bueno, como hago siempre los viernes, trato de hacer un cóctel de temas. Muchos son los temas que llamaron a la atención de todos nosotros. Pero empezando por lo último, digamos, el caso de Kabul, del ataque del grupo del Estado Islámico Radical, el ICK, en atención a una provincia de Afganistán, donde ellos están radicados, la parte oriental, con frontera con Pakistán, este grupo islamista radical, rebelde, violento, cometió, perpetró un atentado en contra de las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, dejando hasta el momento un saldo de 90 muertos y un saldo de más de 150 personas heridas. Esto está constituido ya como el ato terrorista más atroz desde el año de septiembre del 2001 en territorio de Kabul, de Afganistán. Es decir, que esta reacción de este Estado Islámico, que es un grupo totalmente antagónico a lo que es Al-Qaeda y a lo que es el régimen talibán, y que se enfrentan entre sí por un tema de control y dominio del territorio de Afganistán. Aquí en este país existen más de 14 tribus, que es la verdadera composición poblacional de esta nación, y que en su mayoría, por el tema de ser rebeldes, de posesión de armas e imponer el terror, en su mayoría pertenecen a lo que es el régimen talibán. Al-Qaeda no busca el poder. Al-Qaeda lo que busca es tener libertad de acción en función a sus tendencias geopolíticas. Pero en el caso del régimen talibán, lo que busca es tener dominio del Estado de Afganistán e imponer su creencia sunita de cara a lo que es las tendencias chiitas, el pastún, y todo lo que son otras expresiones religiosas derivadas del islamismo. Entonces, en este caso que estamos viendo con este saldo del aeropuerto, es otra estocada que se le grafica al presidente Joe Biden, el cual reaccionó el día de ayer y que le solicitó a las instituciones militares de los Estados Unidos prepararles respuestas. Hay varias opciones que se estarán preparando para que el presidente Joe Biden reaccione como en atención a este acto en donde 13 de los 90 fallecidos, 13 militares de los Estados Unidos, según informó el Pentágono, perdieron la vida y que esto obviamente será un momento icónico porque lo que buscaba Joe Biden esencialmente era no tener que recibir ataúdes de este país. Y ahora tendrá que recibir de golpe 13 ataúdes de nacionales norteamericanos y que a la vez, en todo este proceso que está debidamente pactado con el régimen talibán para que hasta el final de este mes, es decir, hasta el martes de la próxima semana, se tiene un acuerdo con el régimen talibán para ellos desplegar o hacer que abandonen del territorio de Afganistán a los más de 6 mil estadounidenses que aún permanecen en esta nación. Así que veremos cómo será la reacción porque inclusive este atentado está poniendo en jaque algunas operaciones encubiertas que está realizando el ejército norteamericano precisamente para evacuar, ir a buscar a localidades específicas y evacuar hacia el aeropuerto a determinadas personas de nacionalidad estadounidense o europeas del eje aliado que estableció aquí. Aquí hay mucho que analizar y seguiremos analizando. Ya más adelante hay una correlación ahí de que Afganistán es un punto de distribución estratégica del petróleo, de carburantes, de lo que es la ruta de la seda, lo que es oleoductos y demás en donde China tiene este territorio como un punto de distribución tanto hacia el oriente como hacia Europa para lo que es esta ruta de la seda que ellos han establecido y que tienen un predominio de interés comercial. Pero seguiremos viendo. Hay otro elemento que obviamente resaltamos y es el hecho del expediente o la investigación que somete la dirección de contratación pública ante la Procuraduría General de la República de cara a lo que es este expediente del asfalto que el señor Gonzalo Castillo protagonizó en el marco de las primarias del PLD en el año 2019 y que con esto se entiende que este señor a título personal utilizó decenas de miles de millones de pesos en asfalto para triangular con empresas asfálticas y así obtener financiamiento inmediato para su proceso electoral y no solo eso sino también motorizar algunas prebendas electorales de cara a determinadas alcaldías que de alguna u otra manera le cedieron apoyo en este proceso de la convención interna de la otrora PLD. Vamos a ver cómo determina esto. Esto es un punto que se venía cocinando de hace un tiempecito. Vamos a ver cómo accionará el PEPCA, cómo accionará la Procuraduría General de la República concerniente a este hecho y sin lugar a dudas esto significará un precedente mayúsculo en donde un excandidato presidencial sea sometido a la acción de la justicia con señalamientos de malversación porque para recordarle sin haber tormentas, sin haber terremotos, sin haber ningún tipo de calamidad pública, este señor declaró de emergencia el otorgamiento de más de 11 mil millones de pesos en asfalto. Así que vamos a ver cómo se dilucida esto. Yo sé que desde que él salió del poder tiene una gran barra de defensa de penalistas, desfiguró a dos o tres oficinas de abogados ahí contratando a estos penalistas que trabajan netamente solo para él y vamos a ver cómo esto se dilucida en los próximos días. También señalar y hacerme referencia, señores, a un comentario, más bien un artículo de opinión que emitió un ambientalista de cara a lo que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de Bávaro. El tema parece que sigue, continúa provocando reacciones. Hay muchos elementos ahí que hemos analizado en este espacio de cara a esa otra ignominia contra lo que es el procedimiento y el debido estado de derecho y los debidos procesos para cuando son las concesiones de infraestructuras como esta que son altamente, inclusive, relevantes para lo que es el país. Y el ambientalista Juan Yadó estableció un artículo, publicó un artículo que realmente vale la pena leer porque utiliza matices, inclusive, comparativos. Yo solamente extraigo el dato simple. Él pone de ejemplo a Mallorca, que es una isla de España, que en pleno Mediterráneo, y que este es el tercer aeropuerto más grande de toda España. Primero está el Madrid Barajas, luego está el aeropuerto de Barcelona, el Prats, y está luego entonces este aeropuerto de Mallorca. Y compara este ambientalista que Mallorca es una isla de 3.600 kilómetros cuadrados, unos 600 kilómetros menos, más, apenas de que la provincia completa de la Alta Gracia. Y esto entonces se grafica que este aeropuerto maneja 25 millones de pasajeros al año y que apenas es un solo aeropuerto, no hay otro aeropuerto. Aquí el aeropuerto de Punta Cana recibe alrededor de 5 millones de pasajeros y esto obviamente que en comparación a esos 25, ¿por qué usted va a necesitar dos en lugar de uno? Usted irá en detrimento de una dinámica que todavía no está madurada en la región, en la zona. Adicionalmente, este ambientalista señala ahí unos elementos bastante interesantes, no solo de las violaciones, el otorgamiento a los permisos que se debieron establecer para las operaciones de construcción, el impacto ambiental que esto tiene, sino que en esa zona que está cargada de humedales, que ya con la infraestructura hotelera ha sufrido bastante y que de alguna u otra manera se necesita preservar para el impacto ambiental de la zona. Es bastante interesante, lo invito a leerlo y Juan Yagó nos aporta ese punto de debate. Y finalmente, me robo un par de minutos porque yo no quería, no entendía que era necesario hacer referencia a determinados comentarios, cada ciudadano tiene su opinión propia en los asuntos políticos, electorales y qué bueno, así debe ser en la opinión de cada quien. Pero cuando ya usted raya en los ridículos, yo creo que eso tiene que matizarse, sobre todo cuando usted es una persona de cierta influencia en las colectividades. Y me refiero al caso, insisto, no me gusta, pero al final yo no sé si no podemos ser todos tan tontos. El caso del señor Sergio Carlos, yo lo admiro, lo sigo, es una persona bastante interesante, autosuficiente, trabajador, y no quiero que él se sienta guapito en su forma particular de ser, pero sí le digo que primero, cuando usted dijo que usted iba a hacer todo lo que le fuera posible para que Leonel no volviera al poder, qué bueno, haga su asunto. Usted siempre ha estado en afán político, entonces usted se parcializa en un partido y deja de revestirse de lo que no es, y luego entonces ahí usted hace su tarea política. Y su nuevo anuncio, y por eso la opinión, de que en el 2028 usted se presentará, si Leonel se presenta, yo creo que usted está augurando un buen escenario precisamente para nosotros matizar lo siguiente. Mire, usted se ha dedicado, usted está interesado en la problemática de la República Dominicana que a lo único que usted le ha sacado dinero ha sido precisamente a la problemática del país. Usted tiene un programa de radio en este país que lo que es quejate, y qué bueno que la gente tenga ese escenario para drenar sus quejas, pero en ese contexto usted lo que hace es sacarle dinero a la desgracia del país. Usted tiene una plataforma muy innovadora en YouTube que también lo que hace es satirizar las desgracias diarias de este país, y qué bueno que alguien también incurra a la práctica de la sátira para hacer determinadas aportaciones a lo que es el ingenio o la realidad misma del país. Pero yo le digo lo siguiente a usted, don Sergio Carlos, cuando uno quiere establecer una lucha política en favor de su país, lo primero es que se hace desde el terreno. Usted es tan grande que aquí usted no, el domicilio en República Dominicana no le permitía estar aquí. Usted vive de la desgracia del país, burlándose de la desgracia del país, factura por ello, y encima ni siquiera puede vivir en el país porque la carretera, el tránsito y las cosas no van con usted. Usted dejó de pagar impuestos aquí. Entonces, si usted necesita ser candidato presidencial para el 2028, el primer paso que usted tiene que hacer es cambiar su domicilio, algo de lo cual usted se auto-destarró. Entonces, yo le invito a que lo tome en serio, que se deje de sátira, porque como satirista, como político, usted es un gran satirista. Entonces, yo le invito a que primero se mude a la República Dominicana y después que usted se mude, usted entonces pueda tener un quehacer político, porque yo creo que sería igual que la suerte que tuvo Ramfi Trujillo se le aplicaría la misma jurisprudencia si es que a usted, obviamente, la noción no le lleva a pensar cuáles son los requisitos ni siquiera de ser candidato presidencial en la República. Tu mañana Bye Cachicha